Durante los últimos días se ha podido ver a mar y cielo pajares en la pantalla chica gracias a su participación en la casa fuerte, y ahora ha recibido una noticia que ha conmovido a todos. La actriz se ha convertido en la primera expulsada de la audiencia, un golpe bajo que ha dejado mucho que pensar por la primera. De esta forma, ahora dejará solo a Albert Álvarez, con quien había formado un equipo, pero solo por pocos momentos, pues ya encontraron una sustituta. Sería Marta Peñate quien entre en el lugar de ella, un sacudón de realidad que ha roto con las ilusiones que inicialmente tenía la madrileña de 44 años. Todo esto ha ocurrido por un nuevo procedimiento implementado en el dialético en el que se realizan nóminas. La hija de Andrés Pajares se despidió de la superviviente, quien formó TAM con ella durante este periodo en el programa, y no pudo evitar quebrarse en lágrimas tras el anuncio. Mar y cielo pajares ha emocionado a Albert, quien no tuvo nada malo que decir, pues en realidad quedó encantado con las cortas experiencias que pudo compartir con ella. Pronto veremos cómo estará. Pronto veremos cómo estará.